¡Hermanita! ¿Qué nos pasó? ¿Somos frutas? Yo soy una blue naranja. ¡Ay, mi cuello! ¡Hermanita, ¿sabes qué tenemos que hacer? ¡Ah! ¡Despacio! Pero tú no eres una zanahoria, tú no eres una fruta. Me voy. ¡Qué te pasa! Me mollí. ¿Por qué me dijiste eso? Porque no soy una fruta. ¡Vaya! Sé que yo soy una fruta y me desmaché. ¡Pero tú quisiste ser una zanahoria! ¡Ah, pero hermanita, eso no está nada bien! ¿Sabes que si encontramos frutas escondidas? ¡Ah! ¡Metí allá! ¡Mete allá! ¡No sé ya! ¡Me duele! ¡Me doy en el suelo! ¡No apellece! ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás? ¿Por qué lloras tanto? ¡Ven, ven, ven! ¿Por qué estás rodando? ¡Tú! ¡Estás súper laranja! ¡Hermanita! ¡Dónde está! ¡Estoy en el suelo! ¡Ven aquí abajo! ¡Ven aquí abajo! ¡Ven aquí abajo! ¿Por qué me vas del piso? ¡Porque me tiraron! ¡Oh, yo no pierdo, hermanita! Hermanita, mira, te voy a contar el secreto de este juego. Te lo voy a contar. Mira, si nosotros encontramos frutas, Nos podemos convertir en esas comidas Perdón, frutas no, en comidas Pero tenemos que encontrarlas Mira, ahí abajo hay una pizza Yo quiero hacer una pizza Hermanita, no quepo aquí abajo Soy muy grande como zanahoria Yo quiero hacer pizza Soy una pizza de Pepe y Oni Vámonos, pizza de Pepe y Oni Ahí, 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 arriba, arriba Voy, voy, voy Me voy a transformar en un pan Tan, tan, tan ¿Luego qué un pan? ¿Encontraste un pan? No sé, tenía desbloqueado un pan ¿Dónde está? Acá abajo me dijiste que Pero mía Me dijiste que baje Bajo contigo Vámonos, ¿dónde estás? No peyes ¿La pizza está en el agua? ¡Estoy en el hielo, estoy en el hielo! Voy, manita Voy contigo No pego, no pego pañarme No puedo pañarme, yo tampoco Ay, me tuve que ir de ahí ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo de acá? Hermanita, ya estás tuyo Ay, no sé Pero quiero hacer otra cosa No quiero hacer una pizza ¿No quieres hacer una pizza? Hay una mención aquí Pero digo, un tomate ¿Un tomate? Ah, ya lo vi Voy contigo Vamos a agarrar el tomate Bueno, no pego, yo vi Ay, no sé cómo entré aquí Pero encontramos el tomate ¡Tenemos un tomate! Vamos A ver, ¿qué más encontramos? Pero no quiero hacer un tomate Oye, avanzamos más rápido Creo que saltando Mira, hay una sandía ahí arriba ¿La viste? ¿Dónde? Aquí Ah, ya lo vi Sí, sí, sí ¿Cómo subimos ahí? ¿Y cómo llegamos a...? Mira, acá hay algo también ¿Ves eso? Un limón ¿Cómo llegamos a este limón? ¿Y cómo llegamos a ir? Ay, quiero saltar y me choco De la sandía llegamos al limón, creo Ay, ven, ¿dónde? Ven, sígueme, sígueme Es que no te escuché nada porque se te satura Ven, ven Ese pastelito es una persona, olvídate Vamos a subir aquí Ay, increíble Acá hay una banana igual Mira acá a la derecha No sé cierto Pero ¿cómo llegamos a ir? No sé Vimos para la sandía ¡Abra! Vamos No me gusta tener tiempo Porque camino muy lento, hermanita No, para yo ser Sí, voy a ir empezando con esas patas que atanamos A ver, subamos Pero no te pongas tan cerca Que me quitas la visión Despacito, despacito Ay, me tambaleo, hermanita Me tambaleo, hermanita No, 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 no Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado, hermanita No quepo aquí como pan ¿Cómo pasaste allí? No lo sé Pero me estoy resbalando Ay, no puede ser Creo que aquí tendríamos que hacer zanahoria No sé Yo solo quiero ser feliz ¿Tú quieres ser feliz? ¿Sería una pizza? Ay, estas patitas Estas patitas Estas patitas no ayudan para nada Vamos, vamos ¡Me caigo! No Cuidado 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 Ay, hermanita No pegue A ver No podemos caminar ya, pido No, mira Llego aquí Y me trago Igual no se puede Porque hay que saltar No llegamos No se va a poder Mira donde estoy No, madre Debemos que saltar No, bingo No, bingo Me caí No, bingo No, bingo No, bingo No, bingo No, bingo No, bingo Soy ya Vamos a buscar otra cosa mejor Esto está muy difícil No, bingo No me voy a yendir No te vas a yendir No me voy a rendir No me voy a rendir Aquí solita yo voy a subir Porque yo soy feliz Porque yo soy feliz Logrando que pueda yo crecer Sí Qué linda canción Aquí estoy yo allí va Aquí estoy yo allí va Pero yo no me llego Ay Qué bonita canción Te dije que igualmente no se llega Porque hay que saltar Ese es su nombre, sandía, mía ¿Dónde hay nombre, sandía? Espérate Ay No llegué No pegue No podemos subir Sí, ya me di cuenta Hay que ir por otra cosa Y capaz cada fruta tiene algún poder O algo así Bueno, vámonos Vámonos Vamos a ir Hay una casa Pensé que solo era la cocina Es una casa entera ¿Y aquí qué hay? ¿Habrá otro comida? Miren, hay demasiadas cosas No sé, pero más rápido saltando Sí, sí, sí Saltando, tirándote al piso A ver Ay, yo subí aquí No, no No, pero saltando no A ver si caminando se puede No me empuje Ay, no pegue Me hizo un pixazo en la calle Sube, sube Hasta las nubes A ver si hay que comer Sube, sube Hasta las nubes Ay, no me empujes No me empujes Voy, 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 voy Espérate Hay que hacer que vuelva Voy, 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 voy Vamos a subir Que se vuelva a balancear Y yo me subo de un lado Y tú del otro Porque creo que te puedo hacer subir Porque yo soy más pesada A ver, espérate No te subas todavía A ver Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Hermanita No, pero yo sí Bájate de ahí Tramposa ¿Qué será? ¿A dónde te caíste, hermanita? Ay, ay, ay Ya está Ay, no puede salir Vámonos Ya no seas troll Vení para ir aquí Vamos No seas troll, hermanita Rápido, rápido Tres, dos, uno Súbete Jalta Ahí está Creo que pensamos lo mismo, hermanita Ahí viene Michu No, Michu Pero Michu es muy chiquitita Aquí quizás siendo una manzana y tú una pizza Si te puedo subir, ¿no? Estoy, estoy, estoy cansada ¿Estás cansada, ya? No, estoy cansada Hay mucha fruta Hay mucha fruta que encontrar ¡Hala! Se quedan pocos ¿Te transformas? A ver, me voy a transformar Tú eres un tomate Y yo voy a hacer Eh, una manzana Vámonos ¿De qué haces un tomate? ¿Dónde estás? A Tomatelandia Tomatín ¿Dónde estábamos la última vez? ¿En el lugar, en esta casa? Sí Voy para allá A ver, en esta casa ¡Ay, ay, 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 pío! ¿Qué estoy diciendo? La manzana no puede ir tan, ya, pío Coye, coye Hasta las nubes Coye, coye Muy a veloces ¿Qué dicen? ¡Muy a veloces! Hay muchas personas ahí No, me caí No, hermanita ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Dónde estás? Ven, ya lo subo Ya lo subo Ven, hermanita Súbete del otro lado De el otro lado No, ponte dónde están ellos O sea, la ponte tres ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Eres muy pesada, hermanita Y ellos son muy chiquitos Pero tú quisiste que sea tomate Tú quisiste ser tomate Yo tenía que ser feliz Entonces elegí algo más pesado No, la vamos a subir a Michu No, me voy Ya no quede ser No quede ser nadie Vámonos Vamos a buscar otra que sea más fácil Me voy a la lavandería Ay, Dios, eso es muy Me fui Ay, ay, la lavandería ¿Qué es eso? Hay un manito No sé, mira A ver, ¿qué es esto? Ay No sé, no sé ¿Qué pasó? O sea, no me dejamos Empujar las manitas No sé, son muy lentas Estas cosas Mira, mira Sube, sube Sube, no Qué increíble A ver Ay, sube, sube Me llame, me llame Eres muy increíble, hermanita ¿Cómo subiste con esas patitas? No lo sé No lo sé Esas patitas Ah Yo soy muy pesada Para ya poder ir ahí No quiero más hacer esto Ahora no sé Ya me voy a cambiar Voy a hacer el tradicional Yo no voy a Yo voy a hacer Esta vez Una pizza Acá ya me voy Una pizza Sí, una pizza A ver, manita Tenemos que hacer La misión Encontrar otra fruta Una vez ¿Una puta? Tenemos que encontrar Sígueme, Sanoya Vamos a ir por este lado De la cocina Que no fuimos Vámonos Sígueme Sígueme Ven, vaya aquí Sígueme Vamos a ir a otra puta Ven, ven, ven Otra puta Sígueme Voy acá, ven Cuidado, cuidado No te caigas La idea es no caerse Vamos a seguir con cuidado Te metiste en la hacha Te van a cocinar Soy una patata ¿Cómo una patata? Eres una sanagüe Mira Eso no es No te veo Soy una patata Mígame, mígame Bingo No puede ser Eres una patata Soy una papa Soy una papa Soy una papa Ay, ay Me caigo Cuidado ¿Cómo se vista eso, hermanita? Bien, mira Donde está el tomate Vete a la caja más alta Y tienes que saltar Desde ahí hasta el otro lado ¿De dónde está el tomate? Ay, te empujó el tomate No, perdí Te empujó el tomate Oh, dile algo Es muy malo ese tomate Mira, se cayó ¿Ves? Así Con mochetas ¿Ahí? Oh, cuídalo No, me voy a poner otro ¿Voy a poner otro? Una sanagüe Una sanagüe Sí Una sanagüe Una sanagüe Una sanagüe Ya Yo voy a seguir subiendo En manita Me encontré Una sanagüe Ya ¿Pero te vas solo? No, estoy aquí Te estoy mirando Te estoy despegando Vámonos ¿Eh? Sí, no, no ¿No te vas a chocar con alliva? No, mira Sí, pudiste Muy bien Ahora sigue caminando Sigue caminando Y de ahí Tienes que saltar aquí Mira, ¿me ves a mí? Aquí Salta aquí Muy bien Muy bien Aquí Y aquí está la calabaza Acá ya ya Acá ya va Pero este es muy grande Yo creo que si esta calabaza Podemos en el otro si subimos Mira, mira Creo que hay ahí Para agarrar un huevo Ven, sígueme A ver Te sigo, te sigo Sígueme Sí, ya lo vi Hay un huevo ya Sí, sí, sí Sígueme 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 Dejen su like Y suscríbanse Para más videos como estos Exactamente El huevo va a ser nuestro último objetivo Por el día de hoy Y si quieren más videos haciendo frutas o cualquier comida Tienen que decirlo en los comentarios Vamos Aquí hay un huevo Aquí hay un huevo Vamos, vamos Tenemos un huevo Y listo Vámonos No lo puedo agarrar Ahora sí Tenemos un huevo Tenemos un huevo Espéreme, manita Espéreme Con cuidado Salta con cuidado Porque no se alcanza Ahí está Perfecto Tenemos un huevo Y así te vamos a agarrar demasiado frutas Y vamos a coleccionarlas todas Vámonos Me desmayo contigo Bye Y así te vamos a agarrar demasiado frutas Y así te vamos a agarrar demasiado frutas Y así te vamos a agarrar más frutas